Los ingresos presupuestarios públicos generales de China en el primer trimestre de 2023 fueron de 6,23 billones de yuanes, un incremento interanual del 0,5%. El crecimiento acumulado creció 1,7 puntos porcentuales en comparación con la cifra registrada de enero a febrero, hecho que indica un cambio de tendencia hacia el crecimiento positivo. Entre tanto, los gastos presupuestarios públicos generales para el mismo periodo fueron de 6,8 billones de yuanes, un aumento del 6,8% interanual. Xu Xiaochian, subdirector del Centro de Pagos del Tesoro del Ministerio de Hacienda de China, aseguró que algunos de los ingresos correspondientes a finales de 2021 se recibieron a inicios del año pasado. Ello hizo crecer la base y contribuyó a un índice de crecimiento menor este año. Además, los pagos aplazados de impuestos de las pymes en la industria manufacturera aumentaron el crecimiento de los ingresos para el primer trimestre. Tras deducir los factores especiales, los ingresos en el primer trimestre aumentaron un 3%. Los ingresos nacionales en enero, febrero y marzo crecieron un 1%, un 4% y un 6% respectivamente. Los ingresos fiscales mostraron una tendencia positiva estable. Desde la tendencia de los ingresos en el último periodo, la recuperación general de la economía china ofrece un apoyo básico para el crecimiento de los ingresos fiscales. Se espera que los ingresos fiscales sigan recuperándose de forma estable. Los ingresos fiscales se están preparándose. Los ingresos fiscales... Los ingresos fiscales... Los ingresos fiscales... Gracias.